Hola amigos de AprendeYa, el día de hoy vamos a ver cómo cifrar un archivo con contraseña, es decir que cuando vayamos a abrir la presentación de PowerPoint, esta nos pida contraseña. Esta es una opción de seguridad que la podemos encontrar al ir al área de archivo, clic en información, clic en proteger presentación, damos clic y vamos a cifrar con contraseña. Escribimos la contraseña, le damos a aceptar, nuevamente repetimos la contraseña y le damos a aceptar. De esta forma nuestro archivo queda protegido por contraseña. Ahora si deseamos quitarle la contraseña, la borramos de acá y le damos a aceptar. Bueno amigos de AprendeYa, eso es todo por hoy, no olviden suscribirse y darle me gusta. Recuerden compartirlo en las redes sociales con sus amigos.